no hay está con nada de delay el bueno está con muy poquito de ley estar al mismo al mismo a la par de la transmisión en inglés oficial pues no hay no hay delay más que el del dota tv el mínimo supongo el cinco minutos o algo por el estilo que para de la ley sale para el equipo decir que en esta partida que pueda contener al primer no sé qué tanto la verdad vamos a ver en ejecución invader decía cerrar esto con el fail es voy posicionó quién es el carry de invaders van verdad sí exactamente como lo anticipamos chris va a tomar el primer en la línea de medio es más con el fénix chris asegura mira río intentaba negar el clip de rango chris frena el trompo así no le da ese intervalo de tiempo para que el keeper pueda negar el clip slithering crash en la parte superior el objetivo crisis termina fallando wiggie el power shot de igual manera está un golpe de poder matar al enchantes de esta marca a la distancia y ahora quien está en peligro es el es nada van termina tomando la primera víctima del juego el first block para el equipo de smash y sus amigos y esto es un buen impulso de economía early para el facebook que normalmente no es un área que farme muy rápido que digamos esto le viene apelo a van decidieron jugar agresivo lo único que hace aquí el equipo de mereces responder al donde la del tomate termina fallando rápidamente es el híter en crash van con el titular nation ralentiza chris termina invocando los medios atendos que no son suficientes acaba de llegar poema hacia la parte superior busca el onslaught a ver terminan agarrando es larga en peligro el trompo no lo logra atrapar a las botas logran marcar una distancia en chantes no tiene punto alguno en el ímpetus entonces no hay daño chris acaba de rotar a la parte superior el objetivo slardar lo de no lo cambiamos pulverizar termina agarrando se conforman con la win ranger wii intenta escapar con el win run el shackle le pone el freno pero el win no dura mucho en esta crisis termina llevándose el kill así que bueno en otra parte del mapa chen termina cayendo con una rotación de varios de los seres del equipo de invaders atrapado chris lo termina arrollando y no hay manera de escapar no tiene gen of god y aunque lo hubiera tenido no se hubiera salvado otro kill para el equipo de invaders manteniendo la partida bastante pareja con un 3 a 3 y a ver si pueden tumbar la torre en la parte inferior mientras que chris algo ha de estar llegando en el courier no está muy cerca de tener la daga sladin rotas en la línea de medio para encontrarse con riu este fin a colocar la avalancha buscamos el ángulo para el tos inmediatamente entre un tp de respuesta solar bain daño de urna buscamos el tp shackle shot lo frena y es un kill fácil ese wii o que la jungla y fiesta smash lo encuentran este tiene supernova pulverizar agarra primero el daño del sonro y castiga a ermine este intenta salir fuera del radio de casteo pero no lo logra otro tránsito hacia atrás la historia termina abandonando el infestain y termina cayendo smash controlando el calor de la pelea con la supernova pueden tumbar el huevo con las unidades de smash el huevo explotó y chen termina cayendo wing ranger también recibe el impacto del stone y el primal beast lo va a encontrar cambiado objetivo y se va en contra del chen el chen del keeper of the live está termina vendiendo su posición para asegurar que el keeper puede escapar lo que al parecer va a terminar sucediendo tres por un intercambio a favor de invaders y smash y sus amigos se comienzan a poner un poquito más a la cabeza en esta partida de band y de la crono así que pueden hacer algo más y el pastar nada de ver el frenzi pulverizar donde está el apoyo entra wii ya con todo termina frenando técnico de combo dos avalancha de lumen y conecta ese primal y se pasa con el campo rápidamente nos termina colocando el sombre y le termina costando la vida que es forzando una pelea algo complicada logran un 1 por un intercambio y eres más está en peligro porque no tiene caro sólo para terminar a matar además termina colocando la supernova pero son demasiados seres rompeme ese huevo y chris acaba de condenar a varios de sus compañeros tres por uno el intercambio del force que va a pelear el equipo de la o slithering crash no creo también del todo mientras tanto el keeper of the light espera su ángulo shackle shot pulverizar agarra de larga rápidamente van para imponer algo de referencia termina en infección y van este en peligro puede colocar la cola terminación agarrando algún y medio mundo para el daño fuera de la con el blinding light termina mitigando el daño del fail esbo lo cual le permite asegurar la supervencia de todo el equipo no es larga la primera víctima segunda es el chen chris también atanqueando bastante castigo y ermy tiene que intentar escapar el daño del ímpetus comienza a calar y es un 2 por nada a favor al ilumine vuelve a conectar pero tiene en cuenta en el bagla combo de todos avalancha keeper of the light pasando mejor vida 3 jornada a favor de invaders la supernova explota y le salió bien la jugada parecía que como nadie estaba muriendo tan rápido dentro de la conoce les iba a complicar la pelea pero no tiene mejor recuerdo para poder resetear peleas aquí invaders y con esto aprovechamos para tomar el primer rosan de la partida vamos al triángulo y van a encontrarse con el es larda no tiene bkb pero tiene la daga se da cuenta de la posición del equipo rival así que fallido intento de invaders lo que si aprovecha esta información de enchantes para apretar la torre en la parte superior con el focus fire pero acaba de llegar el pasta pulveriza un ranger wind run intenta escapar a la vez que mete algo de right click smash también se une y un kill fácil para invaders y posiblemente otro que acaban de ver a shaka van avanza prende el madness ya que se va por la puerta gemela lo van a clavar y se fue lo va a perseguir chris a el channel demasiado largo tienen un guarda terreno elevado aquí los 3 del equipo de inmediato así que saben exactamente por dónde se escapa el chen colocamos el onslaught le pasan por encima fernes voy con el salto chen ha muerto y el onstabobo no se le para van y cada vez un poquito mejor invaders ojo abajo hermite dañó impetus termina el infe es el game force le molesta el avance al equipo de invaders salta la cloro termina agarrando en el filo que solamente en el sitio tiene como salvarlo rápidamente el gen of guard colocamos las supernovas es más contenta con el apoyo la hiciera aguanta el toro el agarro le permite la ría lagrimar que está y mienta con el combo de todas avalanchas pero solamente puede encargarse de un super le sale bastante barato al equipo de la o solamente muere la wind ranger se tiran la crono de van vale nuevamente la pena el compor se trae todo el día aunque casi logra matar al estilo exclusivamente de que van termine colocando una crono de dos o dos más héroes agarra del pasto en la parte superior este logro va a ir de buena manera en el littering rush pero le siguen dando casa solar bay entra se termina empujando saltes la vínculo con una triple stone inhabilitado el primero habilitando el impacto de la gente para que comience a vestido con el imbécil mientras no le pasa por encima donde los van mantiene algo de right click y por fin termina la saga berna termina cayendo el keeper de la intenta escapar la clima el que se lo permite el daño del ímpetu si la ralentización entre encima del es la rar y van con el salto también va por su cuota de sangre ermid bajo el efecto del guarden spree intenta escapar wey pero en el avance de van con un shackle shock y le sale no tan barato esta vez al equipo de la o pero pudo haber sido peor solamente pierde no perdieron dos chen también termina cayendo más se revela en la línea es la verdad intenta encontrarlo en sombra es más de la cuenta hoy que bueno el littering rush la crono no está bien agarrando en el filo ambos nadie tiene para tumbar el huevo es más de terminar explotando la cara del equipo rival es larga termina cayendo la historia del siguiente tiny combo todo se avalancha es más regresa para liquidar el trabajo y es el monster kill para van en el bala mientras tanto el pasta termina encontrando a riu y todo el equipo de la o tiene que intentar escapar el chen busca el tp en sombra la avalancha lo termina frenando y es un 3 por nada sin intercambio le leyeron muy bien el salto a smash pero van estaba justamente esperando a eso no tendimiento entre los dos van a digo entre smash y van se siente no sea no sé si fue fortuito si realmente estuvo planeado porque le leyó muy bien el salto es más pero faltó tener en consideración si no saber dónde estaba el pez les voy inmediatamente el equipo de invaders asegura el segundo rossán de la partida si es más y van son tan buenos porque los bañaron porque son demasiado buenos es injusto que por eso los bañaron criss queda solo en la parte inferior pero no tienen cómo matarlo para hacerle el permalock lo suficiente aunque en la bar intenta llegar rápido hay no fue golpe del bar justamente cuando iba a colocar el onslau que está en peligro levanta el obrero aguanta un poquito más pero no lo suficiente porque no hay apoyo el resto de eres del equipo de invernos aprovecha que criss ha muerto para intentar tumbar la torre ciertas en la parte superior jalando toda la ofensiva del equipo rival a si a la parte superior y defender este pulso no tienen que pasar la que hemos pasado pero bueno vamos a ver es más hablando del rey de roma inicia y caro está rápidamente habilitando la posición para que nadie pueda aceptar y esto es un kill rápido encima del chen dejando un escenario 4 en contra el 5 y donde se de barracas expuesto al parecer el equipo de invaders estaría por liquidar esta parte de unos cuantos minutos porque no veo cómo pueda defender esto evan tiene lo hizo de inmortal ya tiene también el refresher orb así que se van a comer dos cronos si es que quieren defender esto de manera frontal y dar un salto de la ley son entra slavin logramos la primera crono es para asegurar esta baja no logra matar a nadie le termina rebotando y desde atrás el resto de héroes del equipo de invernos termina asegurando el kill es más largar termina cayendo y aún mantiene el rossán y tiene una crono más en el cartucho shackles frena pero el sed entero va a caer en la parte superior aquí pero de la blinding line el ladín logra el combo todos avalancha ojo el tos perfecto hacia la supernova es más presiona y río favorito no se salvó a duras penas no te creo si había una metralla de daño de ímpetus mientras tanto en el backland ahí tenemos a verlo intentando sacar la cola para hacer algo de espíritu pero tenían clavando al piso con pulverizar y el golpe del wrightley de bar asegura que crispa llevarse este kill y este juego se le ha salido de las manos a la hora power shot para limpiar las oleas de creep blinding line para amortiguar el raíz del enemigo salta van salto a la defensiva de nuevo y el gale force es suficiente con o sin clips el asedio continúa es más con el salto y logra colocar un buen chivas al igual que un 0 vais habilitando para que coloque la 2 del crono pero pega pues van creo que terminó quedando inhabilitado que la única víctima termina siendo quien se termina comprándose de manera inmediata ya no hay cronos en el cartucho se defiende como mejor puede aquí el equipo de la o pero la torre pierde es en la línea de medio cae el sede barracas expuesto un band y el daño del impacto del illuminate y desde atrás intenta votar los intenta ablandar los altres largas con lo que el cual habilita el illuminate inhabilitan de alguna manera con el jex pero van a aguantar el estoicamente el castigo pero ya es suficiente creo que ha recibido más daño del que probablemente para ni siquiera tiene la necesidad de por qué forzar esta pelea ya que los terminan agarrando a criss rápidamente el salto es literal en la reducción de armadura el forza pone en zona segura a criss permitiéndole colocar el london no aún no mientras tanto las que terminan vendiéndose colocamos la avalancha hacia el daño del ímpetu se las liter in crash lo mantiene en posición del último víctima la única víctima por ahora el tiny ojo falta mucho todavía para la siguiente crono entra a criss con lo que pulverizar van con el salto habilitando es más el sonreír de supernova verden que anda contra el calor de la pelea el gale force molesta el avance de crisis le sale bien al equipo de la o se compra el tiny aunque porque tiene necesidad la verdad van a seguir forzando esto yo creo que es cuestión de como ya quemó su gran grueso en batería de asalto vuelve al asedio invaders otra vez pulverizado lifestealer se muere ya estoy y dominé y timpare smash supernova por si acaso vamos a ver el siguiente trabajo con cuidado hermín prende la de cabello lo cual le permite refugiarse en zona segura pero el cd barracas este expuesto y la de mili ya han caído así que esto para esta cuestión de tiempo tiny combo de tos avalancha tenía reposicionando wind rangers alta les larga el hitter in crash ilumina y conecta ahí tenemos a verlo intentó ir mano a mano en contra de van pero termina encontrando la crono que termina agarrando a los tres sobrevivientes del equipo de la o y esta partida se ha terminado y claridad termina cayendo lifestealer siguiente la lista smash con el right click el combo de tos avalancha ten en cuenta de la carga de la wind ranger y es el key en spree para chris lag lifestealer ha muerto se compran dos en la o pero se ha terminado saca la acepta de igual play invaders smash y sus amigos aseguran la primera partida 1 a 0 por ahora